Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia A ti mujer porque eres el centro en el universo y creo en ti Como dice el cantautor José Luis Perales Para ti mujer es este especial de Voces del Senado Porque somos esperanza, somos vida, somos amor, somos luchadoras, guerreras, apasionadas, curiosas, incondicionales Por eso y mucho más somos el centro del universo La mujer juega un papel muy importante en la familia y en la sociedad En algunas culturas ella es la figura dominante Mientras que en otras, a lo largo de buena parte de la historia La mujer ha sido considerada, en el mejor de los casos, como un ciudadano de segunda clase Como una propiedad, como un objeto Desde el inicio de la humanidad en el libro de Génesis Eva fue creada después de Adán como una ayuda idónea Un ayudante semejante al primer hombre hecho a imagen y semejanza del creador Luego Dios le dio la tarea a Adán de ponerle nombre a todos los animales Con el fin de mostrarle a él que ninguno de ellos era apropiado o comparable con Adán Para manifestarle a él lo especial que es la mujer Venus la divina, diosa del amor, bella, orgullosa, hermoso ejemplar de la dulzura Y el carisma que hace de la mujer ese ser tan especial Que colma nuestros anhelos y suaviza las tristezas, dolores y amarguras Dedicamos a todas las mujeres que hoy escuchan el programa Palabras y versos lindos que no alcanzan a plasmar sino minúscula parte De los tiernos encantos de las damas Aquellas que nos inspiran, de cuyo ser brotan cual manantial Amor de madre, hija, esposa y diva Para llenar nuestras vidas del objeto real de tan perfecta creación Gracias Rodrigo Meléndez por ese hermoso mensaje Que envías a todas las oyentes de Voces del Senado Soy Maritza Pardo, periodista en la Oficina de Información y Prensa Hoy me acompañan en los estudios de Voces del Senado en el Capitolio Nacional Dos grandes mujeres, dos compañeras de labores Carolina Martínez y Luz Helena Salgado Muñoz Buenos días colegas Buenos días Maritza y Luz Helena Hoy nos tomamos el mando de Voces del Senado Queremos decirle a la sociedad que nos sentimos orgullosas de ser mujeres Que cada día aportamos un grano de arena Para dejarle a las nuevas generaciones una Colombia mejor Este es nuestro compromiso Colegas, muy buenos días y muy buenos días a los oyentes Que cada sábado y domingo nos acompañan en Voces del Senado Sí Carolina, ese es nuestro compromiso Ser el calor de los hogares La risa de nuestros hijos Somos amor incondicional Pero ante todo somos seres humanos Antes de empezar con todo lo que tenemos preparado para el especial del día de hoy El papel de la mujer en la sociedad Damos gracias a quienes hacen posible este programa Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado Encabezada por el Presidente de la Corporación Efraín Cepeda Sarabia Primer Vicepresidente Andrés García Zucardi Segundo Vicepresidente Antonio José Correa El Secretario General Gregorio El Hach Pacheco Y la Directora Administrativa Astrid Salamanca Rajín Iniciamos Voces del Senado resaltando la trayectoria de la mujer aguerrida Que sobresale en ella la hermosura de su tierra llanera Y el compromiso por trabajar y mejorar las condiciones de vida de las mujeres Que labran la tierra y el respeto al medio ambiente Estamos hablando de la senadora del partido de la U, Maritza Martínez Mi vida profesional comenzó en la rama judicial Tenía mucho ánimo de lograr ser magistrada en alta corte Tenía grandes sueños allí Sin embargo, algún día tuve la posibilidad de participar en una campaña política Y eso transformó mi visión Empecé a darme cuenta de las inmensas necesidades que tenía nuestro país Y que valía la pena desde la política Tratar de generar un cambio, una reflexión En favor de los más vulnerables Y dentro de ellos, de las mujeres Francamente, el maltrato, la desigualdad La falta de oportunidades de las mujeres Es algo que me conmueve y me hace trabajar con más aliento Acá desde el Senado de la República Yo tengo una iniciativa, una ley, un proyecto de ley Que ya casi termina su tránsito legislativo Que va a permitir que las mujeres rurales Las mujeres campesinas, a las que les toca aún más duro todavía Puedan acceder a la propiedad de la tierra Tengan prioridad para que ver a una vivienda rural digna Y puedan también optar por recursos para proyectos productivos agropecuarios Es un gran sueño, sacarlo adelante Y lograr que generemos verdadera equidad Verdadera igualdad hoy para las mujeres A todas las mujeres de Colombia y a las mujeres llaneras Mi reconocimiento por todo el aporte que le hacen a este país Y a mi región Por todo el trabajo que a pesar de la adversidad Han logrado generar desde los distintos espacios Y a las mujeres rurales, a las mujeres del campo Gracias por generar arraigo en la tierra Por sacar adelante a las familias Les ha tocado duro a las mujeres en general Pero tenemos la firme voluntad de que esto cambie Y que puedan gozar de la protección del Estado Trabajar para que las mujeres tengan igualdad de derechos En los diferentes cargos públicos y privados Ha sido la consigna del senador conservador Eduardo Enrique Maya Quien además se ha destacado por ser muy respetuoso Con la mujer y elocuente en su discurso Y halagos a las mujeres de Colombia Y sobre todo en campaña electoral En mi casa Yo, Eduardo Enrique Maya Cuando se desempeñaba como senadora de la República Gina Parodi Le entré un proyecto de ley Estatutaria Con la finalidad de que las altas dignidades del Estado Sean ocupadas el 50% por mujeres Y el 50% por varones Hoy Colombia todavía está en un sexto o séptimo lugar En cuanto a la igualdad de los derechos De los hombres y las mujeres en América Latina Hay que superar esa posición que no es honrosa Con la finalidad de que Colombia sea un país ejemplo Para que las mujeres, repito Tengan acceso al 50% de las dignidades del Estado Y los varones al 50% Ese es mi mensaje de respeto en el día tradicional de la mujer Y les expreso a nombre de mi familia Mi esposa y mis hijas Un respetuoso saludo Un abrazo de optimismo Y pendiente de nuestra actividad en el Congreso de Colombia En favor del 52% de la población colombiana Está ocupada y representada por la mujer Orgullo de nuestra paz La mujer de Nariño ha sido ejemplo En todas las gestas que nuestra tierra ha librado Por la grandeza del pueblo de Nariño A ellas el respeto de siempre Para ellas nuestro reconocimiento de siempre Y estamos seguros Que la mujer será, será y seguirá siendo El eje alrededor del cual Gire el pueblo de Nariño El pueblo de Colombia Por las grandes contribuciones Que han hecho nuestras mujeres nariñeses A lo largo y ancho de la historia Mi respetuoso saludo Y un abrazo Hasta pronto Las mujeres somos capaces De transformar la sociedad Y desempeñarnos En todas las esferas de la vida diaria Es el llamado de la senadora antioqueña Olga Lucía Suárez Quiero decirles A todas nuestras mujeres colombianas La gran importancia de esta fecha Pero para que nosotros sigamos avanzando En todos estos aspectos Que las mujeres en el país podemos liberar Yo siempre soy de las que pienso Que nosotras las mujeres Tenemos unas condiciones muy buenas Para avanzar Mostrando nuestra capacidad Mostrando nuestro criterio Mostrando nuestro trabajo En mi calidad de senadora Tuve la oportunidad de hacer Una escuela muy importante En todo un proceso social En todo un proceso político Y empecé a estudiar Porque quería seguir avanzando Porque quería seguir ayudándole a tanta gente Y sabía que me tenía que formar Por eso entré a estudiar Hoy puedo decir Que no solamente que soy la legisladora Siendo Haber pasado por toda esta escuela Como presidenta de la Junta de Acción Comunal Siete años de madre comunitaria Dos veces Concejala en la ciudad de Bello La única alcaldesa que ha tenido Bello En su historia Hace más de 110 años Y dos veces legisladora Es que nos formamos también No solamente en un contexto social y político Sino en un contexto académico Yo hoy tengo la oportunidad de decirle a muchas personas Que con mucho sacrificio estudié Yo soy abogada de la Universidad de Medellín Especialista en Derecho Administrativo Magíster en Estudios Políticos Porque necesitaba ser una voz Importante en el Congreso Para que muchas mujeres Se sintieran representadas en mí Pero con coherencia Con sentido social Defendiendo a las mujeres Y defendiendo a la familia Las mujeres de Colombia Tienen senadora Y en mí Pueden verse representadas Su voz Su contexto Su originalidad Su berraquera Y su experiencia Por eso en ese sentido Quiero Invitarlas A que se sigan formando Como mujeres emprendedoras Y mujeres juiciosas Y responsables En este país Para que sigan siendo Amas de casa Que puede ser un tema Muy importante Es un tema muy bonito Estar con sus hijos Pueden seguir siendo Amas de casa Pueden seguir trabajando Pueden seguir siendo esposas Pueden seguir siendo madres Pero pueden seguir Siendo útiles Para todo un país Voces del Senado Desde el Senado de la República Se están dando las herramientas Necesarias para que las mujeres Puedan hacer valer sus derechos Para que sean juzgados Quienes atentan contra su vida Así lo explica La senadora liberal Arleth Casado Un cordial saludo Una vez más A todos los oyentes De Voces del Senado En este momento Me encuentro en comunicación Con la senadora Arleth Patricia Casado De López Senadora Muy buenos días Y bienvenida A Voces del Senado Muy buenos días Saludar a todos Los oyentes Senadora Se está haciendo Este especial En homenaje A lo más hermoso Que Dios creó Acá En todo el mundo Pero en este caso En nuestro país A la mujer Usted como mujer ¿Qué mensaje le puede dar A todos los oyentes Y bueno A todas las oyentes Que escuchan Voces del Senado En todo el territorio nacional? Decirle que estamos Luchando Permanentemente Por empoderar Por defender Los derechos Y la dignidad De las mujeres Hoy gracias Al proyecto Que fue autora Que identifica El feminicidio Como un delito Podemos visualizar Realmente Todas las situaciones Que Y los Los ángeles Que ha sufrido La mujer colombiana Discriminación La violencia Y hoy Gracias a esa ley Después de dos años Hay más de 150 casos Que han sido condenados Y que Algo Desde la institución Del Estado Pido que se siga Vigilando Y haciendo Un seguimiento A la aplicación Como tal De esta ley Para En un momento dado Ya Frente a la sociedad Y frente al país Esos derechos Y esas dignidades Que se han luchado Durante mucho tiempo Sean espacios Importantes De convivencia Y respecto Por la dignidad Y los derechos De la mujer colombiana Todavía me tiene Preocupada Frente al tema De los hechos Que siguen Sobre Sobre la violencia De la mujer Que me gustaría También es Hacer un llamado A las instituciones Del Estado Primero para que Las mujeres Cuando denuncias Sean atendidas Y que no sean Ignoradas Frente a la actuación Que acontece Senadora Arlet Patricia Casado de López Muchísimas gracias Por este mensaje Y bueno Por la ley Y por el trabajo Que ha venido realizando Muchas gracias Y su saludo finalmente Para todos los oyentes De Voces del Senado A ti muchas gracias A todos los oyentes Y hacerles un llamado Especialmente a todos Que nos colaboren En hacer cada día Más agradable Mucho más respetable El trabajo De la mujer La lucha Que ha dado la mujer Durante muchos años Y que hoy no se ha tenido En cuenta Especialmente Esa sociedad Que tenemos Que construir todos Donde todos Podamos Respetar Nuestra dignidad Y nuestros derechos Y vivir en convivencia Y tolerancia Continuamos En Voces del Senado Como parte del homenaje Que Voces del Senado Hace hoy a la mujer El periodista Rodrigo Meléndez Entrevistó A Emma Doris López Directora de la Red Contra la Violencia Quien explicó Que las leyes Se están convirtiendo En letra muerta Porque no hay Voluntad política Para que funcionen Las normas Emadoris Buenos días Un agradecimiento Especial A Voces del Senado Por esta invitación Teniendo en cuenta Que este mes de marzo Se celebra El mes internacional De la mujer Quisiéramos saber Cómo es el trabajo Que ustedes están realizando En favor de evitar El maltrato A la mujer Desde las redes De mujeres Que son mujeres De diferentes organizaciones De la región Caribe Especial Del Atlántico Se viene haciendo Creando unos escenarios De donde formamos A las mujeres Las capacitamos Las empoderamos Y además de ello Le entregamos herramientas Jurídicas Sociales Y políticas Para que se reconozcan Como sujetas De derecho Es decir Desde que ellas Inician A participar En estos talleres Empiezan a entender El por qué No deben ser víctimas De violencias En el por qué Son sujetas De derecho Y cómo deben denunciar Ante un caso De violencia Por otro lado Desarrollamos Diplomados Por otro lado También hacemos ejercicios Que le llamamos Plantones Cuando hay exigibilidad De derechos Cuando se reconoce Que una mujer Es víctima De violencia Nos dirigimos A los medios De comunicación Y hacemos una especie De pronunciamientos La ley en Colombia Es lo suficientemente Protectora Para evitar El maltrato Femenino Y sobre todo El feminicidio Bueno mira Esa pregunta Que tú me haces De si de verdad Este estado Es garante O no De los derechos De las mujeres Yo me atrevería A decirte Que se rajó Nuestro gobierno Nacional Y nuestros gobiernos Territoriales Por eso decimos Que las normas Se están convirtiendo En letra muerta Porque no hay Lo suficientemente Voluntad política Para que funcionen Las normas Por ejemplo La ley 1257 Que es la ley De la no violencia Contra la mujer La ley 17 Desestayuna Que es la de Rosalvira Sely Sobre los feminicidios Se está convirtiendo En letra muerta Porque encontramos Muchos obstáculos Que no permiten Que las mujeres Vivan una vida Libre de violencias Y no hay garantías Reales para la vida De las mujeres Maneja cifras En el departamento Del Atlántico En la costa caribe A nivel nacional Ha avanzado La violencia Contra la mujer Han decrecido Las cifras O se mantiene Igual que por Por lo menos En los últimos Cinco años Bueno Prende esta pregunta Que se ha aumentado Las cifras De violencias De género Sí Y van a seguir Aumentando Porque en la medida Que ese ejercicio Que hacemos Nosotras De trabajar En el aula De trabajar En la calle De ir a los medios Y de formar A las mujeres Y hombres Las mujeres Se empoderan De sus derechos Y las mujeres Se niegan Se resisten A ser maltratadas Se resisten A estar en el estatus quo A detenerse A que el hombre O su pareja Les controle su vida Y su cuerpo Entonces cuando ellas Toman la decisión De que conscientes De que son sujetas De derechos Dicen Basta ya No más violencias Entonces surge El siguiente La siguiente situación El hombre No permite No soporta Que esa mujer Que él tenía en control Que esa mujer Que él le controlaba El cuerpo Y la vida Le dijo Basta ya Entonces viene La reacción Violenta Y vienen Las violencias Feminicidas Y además Aparecen los feminicidios Emadoris Gracias por su participación Esta mañana En Voces del Senado Y feliz día De la mujer Soy Jaime Durán Senador Aspirando al Senado Por el Partido Liberal Mujeres de Colombia Un agradecimiento Por haber ayudado A desarrollar Esta sociedad Porque son el motor De la familia El motor Hoy en día De la fuerza laboral En el país Y seguramente Que en ese día Nuestro reconocimiento La mujer En Colombia Tiene hoy en día La misma responsabilidad El ambiente Esos mismos derechos Las mismas obligaciones Que nosotros los hombres Y poco a poco A través de la legislación Se han reconocido Los derechos A partir del reconocimiento Del voto En el año 57 En el que ya lleva Más de 50 años En estas actividades Y naturalmente Que hoy tienen Yo creo que Las mismas capacidades Y todo igual Que los hombres Nosotros lo que debemos Entender es que La sociedad es conformada Por mujeres y hombres En igualdad de condiciones Que la mujer pueda llevar Una vida libre De violencia Es una de las conclusiones Que llevamos Hasta esta parte Del programa Y antes de continuar Lo invitamos A seguirnos En nuestras redes sociales No solo en estas fechas Sino todos los días De la vida Se le debe Demostrar a las mujeres El ser tan maravilloso Que es A la mujer A lo largo del tiempo Se ha dejado En un segundo plano Hasta estos días Se le está dando El lugar que le corresponde A ellas Generadoras de vida Se le debe dar El mejor espacio En todos los aspectos Argumentó El senador Conservador Laureano Acuña Lo primero es Tener en cuenta Que es un aspecto Muy especial Donde se valora El hecho De la importancia Del ser humano En cabeza De la mujer Que es una Es un género En el cual Durante muchas décadas Y durante muchos Siglos Fue subvalorado Por la sociedad Y que nos parece Que en este momento De la historia Del mundo Por primera vez Vemos a las mujeres En un sitial Que le corresponde En el cual La sociedad misma Tiene una deuda moral Y una deuda Personal Con cada uno De estos seres Tan maravillosos Que son los generadores De la vida La mujer hoy Ha tomado una importancia Ilimitada Una importancia Incalculable En cuanto al desarrollo De la sociedad Y del estamento Público La mujer hoy Participa Hoy lidera La mujer hoy Organiza La mujer hoy Planifica Y la mujer hoy Proyecta Lo que debe ser La sociedad La sociedad En cada uno De sus países En el caso de Colombia Especialmente Nos sentimos muy orgullosos De tener unas mujeres Parentosas Trabajadoras Con iniciativas propias Unas mujeres Supremamente capacitadas Que demuestran Que con cariño Con inteligencia Y que demuestran Que con mucho Mucho sentir Están ayudándonos A sacar adelante Nuestra patria Las mujeres Se están capacitando Ustedes hoy Las universidades De la academia Nutrida De mujeres Con deseos De superación Y con deseos De participar Dentro del desarrollo De este país Y usted A las mujeres Hoy con grandes Iniciativas Que de una u otra Manera Demuestran su gran Capacidad De liderazgo Demuestran su inteligencia Así que nosotros Estamos de acuerdo En que debe existir Un mayor equilibrio Un mayor equilibrio En cuanto a La vinculación Laboral Por parte De que ha sido Discriminado Y que siento Yo personalmente Que la sociedad Colombiana Está en deuda Con las mujeres Colombianas Senador A esta hora Estamos en voces Del Senado Los oyentes Nos escuchan Desde la costa Atlántica Colombiana En su voz Un saludo especial Para todas las mujeres En voces del Senado Para el senador Jorge Prieto Del partido Alianza Verde El interés Que le pone la mujer A todos los proyectos Que emprende Es la mejor motivación Para trabajar por ellas Un saludo muy especial Desde los llanos Colombianos Nosotros aquí Valoramos Inmesamente El papel De la mujer Uno En la solida En la En el hogar La labor ejemplar Que ha venido Ejerciendo Para sostener Un hogar Y lo otro Para solucionar Los principales Problemas Que azotan A los hogares Colombianos Y lógicamente Al pueblo Colombiano Nuestra solidaridad Nuestro cariño Nuestro reconocimiento Y a su liderazgo Y nuestro reconocimiento A todas las mujeres De Colombia De los llanos orientales Nos vamos Para el bello Departamento De Boyacá Porque desde allí El senador Del partido Polo Democrático Alternativo Senen Niño También da lista Propuestas Para seguir trabajando Por las mujeres En especial Por aquellas Que cultivan La tierra Como próximo senador De la república Las propuestas Que defenderé En el congreso En beneficio De la mujer Serían En primer lugar Luchar porque A igual trabajo Igual salario Es decir Tenemos que combatir La discriminación Salarial y prestacional De las mujeres Colombianas En segundo lugar Es indispensable Priorizar El ingreso A las labores Los traslados Favorables Los ascensos De mujeres Embarazadas Lactantes Y mujeres Cabezas de hogar Necesitamos Discriminar Positivamente Darle más Ventajas A las mujeres Colombianas Para combatir La desigualdad Senador Jorge Iván Ospina Del partido Verde Hoy nos acompaña En los micrófonos Del senado Para que nos cuente Cuáles han sido Los proyectos O cuáles han sido El empoderamiento Que le ha dado A la mujer Desde el Congreso De la República Buenos días Senador ¿Cómo está? Muy buenos días Un saludo muy especial Para todas Para todos Nosotros Como partido Alianza Verde En relación Al tema De la mujer Hemos hecho Debate De control Poli Sobre todo Para la mujer En el momento Más bello De su vida Que es durante El embarazo Hemos citado A todas las autoridades Nacionales Territoriales Y regionales A que rindan Cuentas En relación A la muerte De las mujeres Embaratadas Porque desafortunadamente En el país Y en localidades Tan especiales Como el Tocó Córdoba La Guaquira El Casanare Siguen muriendo Mujeres embarazadas Circunstancia Que no es una enfermedad Es un estado especial Que demanda Del estado Y de la sociedad Entera Muchísima atención Cuando una mujer Embarazada muere Falla toda la sociedad En la protección De esta grávida Y falla toda la sociedad En el respeto Por la vida No solamente De ella Sino también De su bebé Por eso También propusimos Una ley Que es que El embarazo Sea enfocado Como derecho Y en ese sentido Todos debemos De velar Por la buena Alimentación Por la atención Oportuna Por la atención Con calidad Y educación A todas las mujeres Embarazadas Bueno senador Aparte de todo esto Le queremos pedir Que le mande Un caluroso saludo A todas las mujeres Especialmente A las oyentes De Voces del Senado Desde Voces del Senado Y en nombre De la Alianza Verde Saludamos Y felicitamos A todas las mujeres Este 8 de marzo Día de la Mujer Muchísimas gracias Senador Por acompañarnos Un agradecimiento A todas las mujeres Que se destacan Y cumplen funciones Laborales En el Senado De la República Su trabajo Hace enaltecer La labor legislativa En representación De ellas Hoy tenemos A Pamela Lozano Secretaria privada De la Presidencia Del Senado De Colombia El mayor consejo Que yo puedo dar Es seguir la intuición Yo creo que las mujeres Tenemos una cosa Muy viva Muy adentro Que a veces No escuchamos tanto Porque hay mucho ruido A nuestro alrededor Y es seguir nuestra intuición Es concentrarnos En lo que deseamos De corazón Y seguir adelante También También tengo que decir Y con toda la claridad Que estamos en un mundo En el que se vive En que las mujeres Seguimos siendo víctimas De muchas situaciones En las cuales Todavía el machismo Nos hace ver Como figuras Que tenemos que Escalar De una manera No puramente profesional Para llegar Para llegar a donde Queremos llegar Esa es una realidad Que existe en Colombia Que existe en todos los niveles Que sean las universidades Que sean los colegios Que sean los trabajos Pero creo que las mujeres Con decencia Y con altura Tenemos la capacidad De rechazar Que he tenido situaciones En las que he tenido Nuestra página web Arroba Un feliz día Voces del Senado Programa institucional Del Senado De la República De Colombia